La batería 1% siento que se acaba Quisiera volver al pasado mientras se lo graba Vivir con la inocencia esa con la que jugaba Estar feliz todos los días como si la vida fuera un cuento de hadas Y vivo en un desierto que ya es constante Noto todo diferente, nada es igual que antes Río pero me siento un farsante Por más que yo intente estar feliz no encuentro cura semejante Tornan las emociones, ya me siento bipolar Un día te puedo amar y al otro te puedo odiar Todo lo que toco lo suelo dañar Rezo que la pesadilla pueda terminar Y dejé las drogas porque me hacían daño Pero más me hace daño los problemas, los engaños Saber que le fallé a mi madre ese par de años Tanto dolor que causé que pa' las gotas ya no hay baños Muchos amigos perdí, varios amores maté En Dios no dejé creer pero el emil perdió la fe Aún así sigo de pie y no voy a retroceder todo lo que ya luché Dicen que mi vida no es tan complicada Y lo sé porque gracias a él nunca me falta nada Pero sé que sufro porque tengo el alma destrozada Busco darle color a una obra desolada Ya se me fue la señal para el final No me quedan ganas de rafiarme, no de hablar Solo acá me quiero desahogar Y no es con las personas, es con mi persona Que no para de fallar No me quedan ganas de rafiarme, no de hablar de una obra desolada No me quedan ganas de rafiarme, no de hablar de una obra desolada